Dicen que de lo bueno hay poco, esperemos que esta vez sea mucho y con el apoyo de ustedes invitándoles a que le den like y compartan nuestros videos para seguir trayéndoles la buena música y échele consentimiento compameño Escuché las lucecitas, tindondeando navidad Este año va a ser muy triste, porque tú no vas a estar Cierro y vuelvo, abrí los ojos y es una realidad Quisiera que fuera un sueño y poderme despertar Muchos andan preocupados, no saben que regalar A veces no tienes nada y consigues pa' comprar Algo que al final de cuentas no te da felicidad Ama y quiere lo que tienes Después te lamentarás Siempre nos quejamos de lo que no tenemos en la vida Mejor disfruta lo que tienes y dale gracias a Dios Porque tenemos vida Es la Navidad más triste, esta y no sé cuántas más Las lucecitas del árbol ya no alumbrarán igual Dame fuerzas mi Diosito, porque ya no puedo más Doy todo por un abrazo del que conmigo no está Muchos que lo dieran todo, porque en esta Navidad Regresará el que se fue, pero ya no volverá No hay un regalo más grande de poder intercambiar Un abrazo con tu padre, con tu hermano y tu mamá Con tu esposa y con tus hijos Y que en esta Navidad, dale gracias a Diosito Porque nos dejó llegar